Merequete, merequetengue, teengue teengue Merequetengue, teengue teengue Eso, la palabra solamente que dice es merequetengue Así que a ver si nos sale Merequete, merequetengue Y después se canta merequetengue A ver si nos sale Merequetengue, merequetengue, teengue, teengue Merequetengue, tengue, tengue, tengue Merequetengue, tengue, tengue Merequetengue, tengue, tengue, tengue Bueno y ahora la parte que decimos merequeté Merequeté va a ser la parte que nos va a ayudar a hacer un movimiento Por ejemplo, vamos a acercar un poco Y yo digo, ustedes van a copiar lo que yo digo, ¿no? Yo digo, merequeté 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 Merequetengue, tengue, tengue Mereketengue tengue muerequetengue tengue tengue tengue